Querido Hernancito, ¿dónde estás amigo? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí en Madrid, empezando el otoño, en cualquier momento se larga a llover, ya tenemos 22 grados, ha bajado la temperatura. ¿Cómo estuvo el verano en líneas generales? Muy, muy pesado. Llegamos a 40 grados en Madrid, con mucho sol, se hacía insoportable estar incluso adentro con aire acondicionado. Estábamos todos rezando de que pasara ya este agosto interminable, pero bueno, Madrid es una ciudad fantasma, en agosto justamente por eso, porque la gente se va, huye de ese calor, tanto a la sierra como a la costa para evitar que asarse vivo en esta sartén como se la conoce a España. Y ahora arranca esta época maravillosa para ir y pasear por allí, ¿no? Sí, ahora el otoño, bueno, tiene esto, ¿no? De que empiezan a caerse las hojas, a hacer ese viejo otoño que teníamos nosotros en Buenos Aires cuando éramos chicos, que los colores de los árboles iban variando de naranjas, marrones, y especialmente aquí en Madrid que está rodeada de la sierra, se ponen los bosques muy lindos y está bueno para pasear, porque todavía no hace el frío del invierno, pero bueno, lo que tiene sí es que es un poco más lluvioso y eso, lluvioso siempre en las características madrileñas, ¿no? Nada comparado con las lluvias que estamos acostumbrados en Buenos Aires, que nos llevan puesto, ¿no? Aquí que llueva un poco ayuda a que la sequía sea menor. Claro. ¿Por dónde anduviste? ¿De qué nos vas a hablar? Estuve acá cerca, casi una hora de Madrid, en la localidad de Medina del Campo, en Castilla y León, y esta localidad es muy interesante porque es la ciudad de Isabel la Católica. Es en esta ciudad que tiene un palacio especial ubicado en la Plaza Mayor, que se conoce como el Palacio Testamentario, porque fue allí donde la reina Isabel la Católica escribió su testamento y murió en noviembre de 1504. Pero aparte, es famosa porque durante muchísimo tiempo la corte funcionó en Medina del Campo. Era una ciudad que le gustaba muchísimo. A la reina fue allí donde puso en funcionamiento la Inquisición, donde firmó la aprobación del tercer viaje de Colón a América, incluso la nombró como mercado, e hizo eso que la ciudad fuera durante muchísimo tiempo uno de los centros neurálgicos comerciales de España. Al punto que tenía en esa época de los Reyes Católicos 20.000 habitantes. Y hoy tiene 20.000 habitantes también. O sea, para que te des una idea de lo que era la importancia que tenía en esa época la ciudad, ¿no? Y además, los propios Reyes Católicos fueron los que mandaron a fortificar el Castillo de la Mota, que es uno de los lugares más bonitos que tiene la ciudad. Y ahora si vamos a ver algunas imágenes, lo van a poder ver, porque ese Castillo de la Mota es maravilloso. Está sobre una lomada, desde la que se ve toda la ciudad. Y es una de las mayores fortificaciones de las que se copiaron luego en toda España para hacer, con unos fosos bien de castillo medieval, que uno lo ve, el Castillo de las Censas. ¿Hay que sacar entrada con mucho tiempo de anticipación? ¿O uno que recorre la zona va y encuentra la posibilidad de conocerlo? No, en este caso no. En este caso son lugares donde se puede acceder. Obviamente que al Castillo, si uno quiere hacer la visita guiada que hay por dentro, tiene que reservar, pero no es más para reservar lugar en la visita guiada que porque uno tenga que comprar la entrada con muchísima anticipación. Es una visita muy linda, porque aparte, obviamente, como buen Castillo, está siempre en la cima y se ve todo abajo, la ciudad y todos los alrededores. Pero Medina del Campo, además de todo esto, tiene una connotación religiosa importante, porque es la ciudad donde se hicieron las primeras procesiones penitenciarias. O sea, que es esas procesiones tan tradicionales que solemos ver en Semana Santa, donde sacan a los santos y a las imágenes marchando con ese paso tan tradicional de lo que es la Semana Santa Española. Y justamente esta semana pasada... Después se hizo en Sevilla y en tantos otros lugares, pero puedo decir que se arranca por ahí esa tradición. Sí, hace 600 años se hizo por primera vez en Medina del Campo y a partir de ahí se han expandido por todo el país, al punto de que este último fin de semana se hizo la 35 Convención de Cofradías de España, donde más de 500 personas asistieron a todo lo que era la discusión sobre las cofradías, sobre la forma de celebrar la Semana Santa. Para que te des una idea, 3 millones de cofrades hay en toda España. Dentro de las 15.000 cofradías que hay alrededor de todo... ¿Explicar a la gente qué es realmente una cofradía? ¿Qué significa una cofradía? Las cofradías son las que justamente se encargan de llevar adelante estas procesiones en Semana Santa, encargar a las imágenes, en todo lo que tiene que ver la organización de las procesiones. Obviamente que el culto está en manos de la Iglesia, pero son todos participantes y son casi sociedades, porque para armar todo esto se reúnen durante todo el año, trabajan durante todo el año para esto. Son como pequeños clubes. Se van pasando de generación a generación esos cargos, ¿no? El abuelo lo hacía, el tatarabuelo lo hacía. Totalmente. Y al punto de que es un montón de gente, 3 millones de cofrades en España es muchísimo, pero para que te des una idea, la discusión que se daba aquí en Medina del Campo era que esta cuestión de las procesiones no terminara transformándose solamente en un mero evento turístico y que no perdiera la parte del culto. Esa es la gran preocupación de la Iglesia, hablaron los obispos, que no se terminara transformando en algo solamente turístico, comercial, porque la Semana Santa mueve muchísima gente en toda España. Entonces ahí pueden ver el castillo que se ve de fondo. ¡Qué hermoso, Orlando! ¡Por Dios! ¡Qué hermoso! Las cofradías tienen esto, han movido tanto turismo que la Iglesia tiene miedo de esto, de que se pierda la parte de culto. Por eso insistieron tanto en que en la bajada de línea, en sumar a los jóvenes, es una de las conclusiones más importantes del Congreso. Pero hay un dato curiosísimo. La gran mayoría de los cofrades en general durante el año no participan del culto católico. ¡Mirá! ¡Claro! Uno se diría, bueno, está cargando la imagen, sufriendo en Semana Santa, como loco, pero hay gente que lo hace, muchos de ellos lo hacen solamente en la Semana Santa. Y este es un punto interesante, porque no... uno esperaría de que fuera gente, de que fueran todos con muchísima fe, muy religiosa, y no, se torna, como decías vos, una tradición, lo hacía el abuelo, lo hacía el padre, o lo hacen especialmente porque tienen fe en ese santo o en quien fuere, entonces, es parte de su participación. Pero el resto del año no son de ir a misa. Ahora, es un buen destino si estás en Madrid, ¿no? Si estás unos días en Madrid, te vas, me imagino, no sé, cómo se llega, si por tren, o tenés un micro, ¿cómo se llega hasta allí? Se llega de las dos formas. En tren tenés 50 minutos desde la estación de Chamartín, el tren rápido que va al lado de Valladolid, y en 50 minutos estás en Medina del Campo, que tiene estación en la ciudad, y después se puede ir en micro también, tenés casi, más o menos, dos horas y media de micro desde la estación sur de Madrid. Cualquiera de las dos opciones... ¿Tienes una excelente alternativa para estar en Madrid? Si estás, digo, si estás en Madrid siete días, ponele, dale, te vas allá, y lo conoces y disfrutás. Totalmente, aparte se puede ir, se puede ir y visitar en el día. O sea, es un pueblo pequeño, tiene, tiene, para que te des una idea, la Plaza Mayor es la Plaza Mayor más grande de toda España. Ah, mirá. Es inmensamente grande. Más grande que la puerta del Sol. No, hablando de Plaza Mayor, no la Plaza más grande. Es la Plaza Mayor más grande. La de la Plaza Mayor es como la Plaza Central del pueblo, ¿no? Como si fuera nuestra Plaza de Mayo. Ahí estamos viendo lo que decías de las cofradías, qué bonito. Sí, ahí es parte de los desfiles que hubo, porque hubo muchísimo, o sea, se adelantó la Semana Santa, para que te des una idea, salían con las procesiones en la ciudad como si fuera la Semana Santa y uno dice, ok, la Semana Santa pero estamos en septiembre, ¿no? Todo se adelantó porque, bueno, justamente cada localidad de alrededor de Medina del Campo, incluso en Medina del Campo donde se celebraron las reuniones de esta convención querían mostrar lo que era su celebración de la Semana Santa. Incluso Medina del Campo tiene un museo sobre las procesiones en homenaje justamente a ser el lugar donde se realizó la primera. O sea, hay mucho para visitar, es una linda ciudad para caminarla y afortunadamente tuve un privilegio que la gente no va a tener que fue dormir en el castillo. ¡Upa! ¡Qué impresionante! Fue un privilegio único porque se usa como residencia en general para alumnos que vienen a estudiar entonces no es un lugar que esté preparado para recibir turistas pero bueno, nos alojaron ahí y ahí tienes el interior de lo que es todo el castillo es monumental. la verdad la verdad es estar y trasladarse en el tiempo casi 500 años. Vos te metés en lugares y de pronto viajaste al 1400 al 1200 es una locura. Sí, sí, o sea, salís y entras en el día incluso si te vas a las propias afueras de la ciudad es una ciudad moderna y de repente estás ahí en la Plaza Mayor y entras al palacio que está ahí al lado de la municipalidad entras y ves el lugar donde murió Isabel la Católica donde firmó su testamento y te trasladás directamente en el tiempo. O sea, eso es increíble esas cosas que tiene España y más esta zona de Castilla y León que tiene tan bien conservada su acerbo histórico. Maravilloso. Es un día y encontrarse con cuestiones increíbles pero acá la presencia de Isabel es omnipresente. Omnipresente. Hermano, querido, maravilloso, gracias por estos paseos increíbles que nos regala siempre. Un placer enorme y la semana que viene los voy a estar visitando desde Bruselas desde la sede administrativa de la Unión Europea y ahí nos llevamos a conocer la capital belga. Cómo no, ahí estaremos. Gracias, amigo. Abrazo grande. Un abrazo grande. Hernán Dobri que nos hace viajar y sentir España y Europa de una manera realmente muy pero muy particular.